Soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Los sueños que en la mañana, se aferran y no se van, son mariposas que al alma, el alma se prenderá. Donde la carne no vuelan, y donde el hueso no estalla, si mañana te despiertas, tus sueños polvo se harán. Un sueño, un sueño, un sueño más, se prenderá el baile, se va. Un sueño, un sueño, un sueño más, se prenderá el baile, se va. Suelen apelar a temas del canto popular, y funcionan, ¿no? Sí, no solo del canto popular, hemos apelado a temas también de rock uruguayo, pero creo que esta canción en particular, la que hicimos en el último disco, es una canción que desde el primer momento que trajo la idea de hacer esa canción, nos colgamos todos y creo que respetamos lo principal que es la esencia de la canción. A pesar de que es un candombe y nosotros lo hacemos en rock, respetamos la esencia y creo que la parte de la letra es vigente, no sé cuándo ya tiene la canción, pero es vigente el día de hoy de una manera terrible, ¿no? No escribas el verano, en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. Nunca seré primero, soy un viento extranjero, que también pasa y sueña libre. Nunca seré primero, porque tus sueños te darán, lo que la vida no te da, porque tus sueños te darán, lo que la vida no te da. Nunca seré primero, porque tus sueños te darán, lo que la vida no te da. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te darán, porque tus sueños te darán lo que la vida no te darán.